Impresionante la cantidad de preguntas que llegan y de los más variados temas. Algunas inclusive son insólitas para el consultorio tradicional de los miércoles con el doctor Pablo Lodolo, médico salmólogo, que ya está en el living hoy. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Cristian? Muy bien. Decía que algunas preguntas son insólitas, pero dejo esta que tal vez es más común de una persona, Germán 402, que le han detectado diabetes hace poco, y le recomendaron que se haga un control en la vista. ¿Quiere saber cada cuánto debe hacerlo y en qué consiste ese control? Siempre se dice que, y hay que dividir qué tipo de diabetes puede tener una persona, es muy probable que la diabetes que esté hablando se la diagnosticaron hace poco y le dijeron que tenía que hacerse un control, o sea, una persona que tiene una diabetes tipo 2, una persona, una diabetes tipo del adulto, que se trata no insulino dependiente. En esos casos, como la diabetes es una enfermedad asintomática, es decir, no produce ningún síntoma, uno generalmente no se da cuenta, salvo por algún estudio o algún análisis que se hace, que tiene el azúcar elevado. Se recomienda que en el momento del diagnóstico, es decir, en el momento cercano al diagnóstico de su diabetes, se haga un control de los ojos. ¿Por qué? Porque no se sabe desde hace cuánto o cuánto tiempo antes empezó con su enfermedad. En las personas que son diabéticas tipo 1, insulino dependiente, la diabetes juvenil, realmente empieza muy rápido con los síntomas, es una enfermedad que comienza sintomatológicamente presentándose con un ataque de hiperglucemia. Entonces, desde el momento que el paciente tiene la enfermedad, se le diagnosticó. Entonces, en esa persona, insulino dependiente, puede esperar uno o dos años para hacerse el control. Siempre, a pesar de eso, siempre decimos que se lo haga lo antes posible. Pero la persona tipo 2, la persona con diabetes tipo 2, que es la que se trata con pastillas, enseguida después del diagnóstico tiene que hacerse el control. Y el control, básicamente, consiste en un examen básico de ojos, en la visión, tomar la presión y hacerle un fondo de ojos. El fondo de ojos es algo que es inoco, es algo que se pone una gotita y se le ve cómo está la retina. Y es el único lugar, porque la diabetes lo que produce es una alteración de los vasos sanguíneos más finitos de todo el organismo. Y en el único lugar de todo el organismo donde se pueden ver los vasos sanguíneos en forma directa, como si fuese a través de la piel transparente, es en el ojo, es en la retina. Es decir, que generalmente nos da un pantallazo, no solo de cómo está el ojo, sino a nivel general, cómo está su árbol vascular. Entonces, es importante no solo que se haga el examen del fondo de ojos al momento del diagnóstico, sino a partir de ahí, si la persona no tiene en el examen del fondo de ojos con ningún signo de retinopatía diabética, hacérselo una vez por año. Y en base a eso ya está estipulado. Si tiene una enfermedad con una retinopatía diabética no proliferativa moderada, se tiene que hacer cada seis meses. Si tiene una enfermedad diabética o una retinopatía diabética no proliferativa severa, se la tiene que hacer cada tres meses. Y a partir de allí, instaurar los tratamientos que son adecuados. Doctor, uso lentes de contacto y los otros días me llegó una foto de Facebook de una chica, probablemente algún televidente lo haya visto también, a la que le quedó pegado el lente en el ojo, se le derritió dentro del ojo porque estaba cerca del fuego. ¿Esto puede pasar, es verdad? Pregunta Mariana de Calle San Martín. No, la verdad que si puede pasar me parecería rarísimo. Sería raro que la persona, el ojo es muy sensible a la temperatura, mucho más sensible que inclusive que la piel. Hoy le explicaba a un paciente con glaucoma, que hoy le diagnosticamos el glaucoma y dice yo no tengo facilidad para poner las gotas. Y le decía, bueno, la manera más fácil de darse cuenta si una gota entra en el ojo es si la ponen en la heladera. No para preservar la gota, que muchas veces hay que preservar la heladera, en este caso esta gota no, sino porque al entrar frío al ojo, el ojo es más sensible a la temperatura que la piel. A lo que voy es, sería muy difícil que una persona que estando cerca del fuego pueda mantener los ojos abiertos, tenga o no tenga lentes de contacto. Por eso me parecería rarísimo. Doctor, el maquillaje, el delineador o algunas sombras que se utilizan, aunque algunas dicen que son hipoalergénicas, ¿pueden afectar la salud de los ojos? ¿Pueden ser causantes de conjuntivitis o irritación? Pregunta Natalia de Calle Ilia. Sí, claro, no son alergénicos, sino son hipoalergénicos. Es decir, producen menos alergias que otros cométicos. Pero la persona que es alérgica muchas veces es alérgica hasta estos productos. Siempre decimos tratar de, sobre todo, lo que más alérgica o más alergia produce son los delineadores. Cuando uno lo produce o lo hace, se pinta inclusive dentro del ojo. Es increíble la mujer la facilidad que tienen para pintarse el ojo por dentro y no molestarle. Pero sí, inclusive los cosméticos que van en la piel, en los párpados, pueden, aunque sea hipoalergénico, producir reacciones alérgicas. Me quedaron algunas preguntas que llegaron al Facebook para el próximo encuentro. Igualmente recuerden que todo lo que charlamos aquí, los micros, después los cargamos en el muro nuestro y en el muro del doctor también, en el centro de ojos Lódolo, por si quieren volver a verlo. Nos vemos la próxima semana. El miércoles nos vemos. El miércoles. ¡Gracias!